Dibujar a tus personajes favoritos no te hará evolucionar en el dibujo. Eso es lo que dicen muchas personas. Sin embargo, desde mi punto de vista creo que eso es un error. Si tienes una pasión por el dibujo y deseas mejorar tus habilidades artísticas, es beneficioso explorar diferentes estilos y personajes, ya sea Goku, Zoro, una tortuga ninja o cualquier otro personaje de tu preferencia. Imitar los estilos de tus artistas favoritos puede ser una herramienta valiosa en tu desarrollo creativo. Al hacerlo, te liberarás gradualmente de las restricciones y sin darte cuenta, incorporarás elementos de diversos estilos a tu propio repertorio. Este proceso, combinado con tu forma única de dibujar, eventualmente te llevará a adoptar un estilo personal. Entonces, verás a tus personajes favoritos desde una nueva perspectiva y los representarás casi de memoria, impregnándolos con tu estilo distintivo. Te desafío a ir más allá de la imitación y a crear tu propia versión de esos personajes queridos. ¿Cómo sería ese héroe o villano si hubieras sido tú quien los inventó? A medida que avanzas en este proceso, es probable que comiences a gestar tus propios personajes, fusionando influencias y desarrollando tu identidad como artista. Emular estilos de otros creadores no solo es válido, sino que es una estrategia enriquecedora para encontrar tu voz única en el vasto mundo del dibujo. Cultivar estas influencias te brindan la oportunidad de crecer y definirte como artista. Al final del día, nutrirte de diversas fuentes te permitirá trascender la imitación y progresar como creador independiente. Espero te sea útil esta información. Soy Eva, hasta la próxima.